Ya sabéis que en este programa tratamos muchos temas y uno de los temas de los que le hemos hablado en otras ocasiones es de la ERACIS, la Estrategia Regional Andaluza para Intervención en Zonas Desfavorecidas. Pues bien, hoy queremos conocer más a fondo esta estrategia, queremos saber cómo funciona y sobre todo cómo funciona aquí en Sanlúcar de Barrameda. Y para ello tenemos con nosotros a Miguel Jaime Medina que nos va a hablar de esta estrategia. Muy buenas Miguel, bienvenido. Hola, saludos. Bueno Miguel, antes que nada, empecemos por el principio. ¿En qué consiste esta estrategia? Bueno, esta estrategia es una iniciativa del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda financiada con fondos europeos que persigue de alguna manera hacer una transformación de las zonas desfavorecidas, mejorando la empleabilidad y dando recursos reales a los ciudadanos para que puedan salir de esa zona de vulnerabilidad. ¿Y cómo se adhiere un municipio a la estrategia? Inicialmente, esta estrategia está incorporada dentro de la delegación de servicios sociales. Por tanto, cualquier persona que haya acudido o que haya tenido alguna necesidad, nosotros hemos creado, constituido una serie de redes que permitían que hicieran captación y derivaciones desde múltiples focos. Por ejemplo, desde las trabajadoras sociales comunitarias, que son las que están en las zonas, las que conocen mejor quizás la problemática real de los ciudadanos, y que de alguna manera han ido derivando a nuestro programa. Pero después, también hemos ido captando de equipos como los Orienta, de centros escolares, del aula de expulsados que tiene el ayuntamiento, que también colabora la propia Heracis, y de otras muchas fuentes que nos han ido, de alguna manera, nutriendo. A pesar de eso, a medida que se ha ido corriendo la voz, el ciudadano, muchos vecinos y vecinas han ido directamente a Barrio Alto, o a Sala del Agua, o directamente aquí, a Servicios Sociales de Barrio Bajo, para solicitar entrar en la propia estrategia. Entonces, Miguel, para que la gente lo entienda, ustedes trabajáis de la mano con Servicios Sociales y otras entidades que hay en el municipio, como bien me dices. Disculpa, creo que hay algún problema de sonido. No me oyen los compañeros. Ahora sí. Te decía que, para que la gente no se entienda, ustedes trabajáis de la mano con Servicios Sociales y otras entidades del municipio, pero también la persona, ¿se puede poner en contacto directo con vosotros? Sí, vamos, nosotros somos Servicios Sociales. No trabajamos coordinados con las trabajadoras sociales. Pero sí, pueden ponerse directamente en contacto con nosotros, acercarse al ayuntamiento y estar, bueno, pues al tanto de las iniciativas que va llevando adelante Heracis. ¿Cuántos usuarios tenéis ahora mismo en la estrategia? Mira, actualmente tenemos unos mil usuarios que están participando de manera directa o indirecta de alguno de los programas. Concretamente, tengo aquí delante los números, tenemos 718 itinerarios sociolaborales integrales activos. Y aproximadamente de esos 700, unos 236, ya han sido exitosos. Es decir, ya han encontrado trabajo o, en su defecto, una formación que mejore la empleabilidad y que genere recursos reales a la persona para poder encontrar ese trabajo. Desde la estrategia se cree, se piensa, que con una buena formación, con una buena actitud, cada ciudadano tiene la posibilidad de salir de la zona de vulnerabilidad sin necesidad de estar dependiendo de administraciones. ¿Y qué herramientas ofrecéis para que esa persona pueda salir de esa zona? Bueno, la vocación de esta estrategia es ser una intervención transversal. Nosotros hemos colaborado y colaboramos con vivienda, con educación, con salud, por supuesto con servicios sociales, porque pertenecemos a ellos, con todas las estrategias que hay en la ciudad, como por ejemplo la estrategia EDUCI, una estrategia valiosísima para la ciudad de Sanlúcar y que tantos beneficios va a traer. La idea es, cuando viene una persona, hacer un análisis de sus necesidades y no atender solo o exclusivamente la formación o el empleo, sino ver qué dificultades tiene a nivel familiar, qué dificultades tiene a nivel de recursos básicos, económicos, hacer un análisis de las necesidades de formación para mejorar esa empleabilidad de la que te hablaba. Por tanto, desde ayudas, pasando a derivaciones necesarias, cursos para mejorar su capacidad de búsqueda de empleo en internet, búsqueda de empleo, entrevistas, todo eso es como el paquete básico. Pero además podemos incorporar también otras mesas de coordinación que consiguen, por ejemplo, como la que tenemos con los equipos Orienta, que consiguen que hagamos un equipo que complemente la oferta y que atienda de la mejor manera posible a los ciudadanos. Por tanto, la atención que le ofrecemos es una atención integral. Miguel, ¿en qué zonas de Sanlúcar estáis trabajando? Hay una zona del territorio como zona desfavorecida que posiblemente se vaya ampliando y que, bueno, podemos tener una parte del Pino, tenemos barrio bajo y barrio alto, sobre todo casco antiguo, histórico, pero también tenemos Palmar, tenemos Palomar, tenemos Los Ángeles, tenemos un trozo de la Dehesilla, tenemos otro poquito de Dehesi. Tenemos muchísimas zonas que incorporamos e incluso también incorporamos a veces intervenciones de carácter más generalistas para mejorar y visibilizar ciertas zonas, ciertos barrios, más allá un poco de las limitaciones del territorio. Supongo que toda esa zona se ha ampliado, de todas las zonas que me hablas, se han ampliado durante toda esta pandemia, ¿no? Bueno, la pandemia nos ha hecho a todos cambiar, en algunos casos para mejor, en otros casos para peor, porque ha puesto a prueba los sistemas sociales. Nosotros entramos poco antes del inicio de la pandemia, de la declaración de la cuarentena, y de hecho nosotros entramos coordinando distintas cocinas, llegando a dar 500 menús diarios, llevando a más de 100 personas la comida a domicilio. Yo creo que pusimos a prueba el equipo que venía de Herazis para ver si estaba dispuesto o no. La ampliación de zonas se produce, pero se producirá en la siguiente convocatoria, si la hubiera, y lo que sí que estamos haciendo es, sobre todo, intentar llegar de la mejor manera posible a los barrios y que nos conozcan, por eso es importante esta labor que hacéis. ¿Sois amplio el equipo que trabajáis en la Herazis? Sí, somos tres equipos multidisciplinares, tenemos psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociales. Somos 15, contándome a mí, que yo la verdad es que con la tarea de coordinador ya me sobra y me basta algunas veces, y bueno, conformado en tres lugares distintos para que podamos atender de la mejor manera a la población, que sería, estamos en Barrio Bajo, estamos en Barrio Alto, estamos en la zona de la Sala del Agua, y después estamos colaborando en el aula de educación de alumnos expulsados o a la socioeducativa, con itinerarios para jóvenes, con derivaciones a proyectos de asociaciones de la ciudad, como proyectos de Marcelino Champañá, proyectos de Cáritas, y después reutilizando muchos de los recursos que ya existían, como los cursos online de Andalucía Compromiso Digital, es decir, nuestra labor no solo se queda en derivar y gestionar un itinerario de cada uno de los ciudadanos que vienen a vernos, sino también ponerlos en contactos y coordinar bien los espacios estancos que quedan entre asociaciones, delegaciones, administraciones, para que aprovechemos de la mejor manera los recursos que existen. Me hablabas antes de que se podían ampliar las zonas si continuara la convocatoria. ¿Termina esta convocatoria a final de año, entonces? No, 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 no. Esta convocatoria termina el 1 de septiembre y, bueno, muchas de las iniciativas que hemos puesto en funcionamiento van a continuar. Es el equipo que para, pero creemos que la convocatoria va a seguir, creemos que esta estrategia tiene vocación de quedarse, porque viene a reforzar los servicios sociales, que son delegaciones que soportan una carga muy compleja y que además tienen muy mala fama y venimos de alguna manera, yo creo, que con la intención de innovar y gestionar de una manera diferente, no sé si mejor o peor, creo que mejor, de atender a los ciudadanos y de poder, bueno, pues estar en disposición de ayudar. Pues, Miguel, un millón de gracias por atendernos y por aclararnos este importante, este improntante proyecto que tenemos en Sanlúcar de Barrameda. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.